Y en tema de salud, la Semana Nacional de Prevención del Envenenamiento por Plomo resalta las diferentes formas en las que los padres, cuidadores y las comunidades pueden reducir la exposición de los niños al plomo y prevenir sus graves efectos sobre la salud. Para crear conciencia sobre la prevención del envenenamiento infantil por plomo, el Departamento de Salud de Arkansas y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han publicado una serie de recomendaciones al respecto. Rondo Ochoa nos trae los detalles. La campaña Dino a la Intoxicación por Plomo reconoce la urgencia de la acción necesaria para identificar y eliminar todas las fuentes de exposición al plomo. El año 2022 se cumplen 10 años de acción para eliminar la pintura con plomo en favor de un mundo más saludable y libre de plomo. Como resultado de esto, un total de 88 países han confirmado que establecieron controles jurídicamente vinculantes a la producción, importación, venta y uso de pinturas con plomo. La exposición al plomo puede resultar en envenenamiento que ocurre cuando el plomo entra a la torre sanguínea y se acumula hasta alcanzar niveles tóxicos. Es especialmente peligroso para los niños de 6 años o menores, ya que sus cuerpos aún están desarrollándose y crecen rápidamente. Los efectos de la intoxicación por plomo durante el desarrollo de la infancia temprana pueden ser muy graves. Los padres pueden reducir la exposición del niño al plomo de algunas maneras sencillas, conociendo más sobre este tema. Un análisis a través de la sangre de la mejor manera es saber si un niño está envenenado. Otras medidas para reducir la exposición son lavarse las manos antes de las comidas y después de salir a jugar afuera. Proporcionar a sus hijos comidas y meriendas con alto contenido de hierro, calcio y vitamina C. Lavar con frecuencia los juguetes, chupetes y otros objetos que su hijo utilice habitualmente. Utilice métodos húmedos para limpiar, incluyendo quitar el polvo y trapear. Para más información puede llamar al Departamento de Salud al 501-671-1472. Noticias Arkansas, Rolando Ochoa.